hola amigos qué tal cómo están espero que todos bien y les traigo por aquí algo hermoso 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 que obviamente está realizado por manos prodigiosas son obras de arte que hacen que tu jardín se vuelva mágico no conozco a todas las personas que hicieron esto y realmente me tienen enamoradísima admiro muchísimo a las personas que hacen esto porque más allá del ingenio la manualidad que tienen para llevar a cabo estas pequeñas obras que son pequeñas pero muy dedicadas y muy trabajadas además de eso estas personas tienen que tener magia en su alma para poder hacer estos trabajos y estas obras no hay mucho para decir en esto simplemente observen con mucho detalle a mí no sé qué me pasa pero viendo estas pequeñas obras me ha llenado los ojos de lágrimas me ha dado tanta emoción ver la dedicación el trabajo el detallecito el encanto que tienen que es como la expresión del alma de cada uno que lo hizo me encantan me fascinan me enamoran y la verdad quisiera tenerlas todas en mí en mi jardín son tan maravillosas ojalá puedan apreciarlo ojalá que también si alguno de ustedes tiene manualidad e ingenio se inspiren y por qué no intentar hacer estas estas cositas tan bellas tan encantadoras y tan mágicas los dejo por aquí observando el resto del vídeo van a ver qué preciosuras disfruten disfruten hasta el final pongan un dedito para arriba a ver si me ayudan un poquito con este canal a revivirlo como digo yo y sí nada disfruten sean felices porque esto es mágico dejen que su corazón se llene de magia bendiciones para todos no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video